Muchas gracias queridos compatriotas, muchas gracias a todos ustedes de Salamanca, de la provincia de la Unión, con de suyo, perdón, la Unión está más arriba, estaba viendo si están atentos, y a todos los alcaldes que hoy día nos están acompañando de sus distritos, en los cuales se han beneficiado en lo que es la electricidad. Yo recuerdo todavía cuando era pequeño y vivía, o iba de mis vacaciones, perdón, a la provincia de mi familia, que es Paritacochas, Pauca del Saranzara, que está al costadito nomás de Cotahuasi, ahí, en Oyolo, Pausa, Colta, Coracora, etc., y no había electricidad. Y recuerdo lo que es la electricidad, vivir con electricidad y vivir sin electricidad, la diferencia. Y cuando he sido militar, cuando he sido soldado, también he llegado a muchos poblados de nuestra Amazonía, Namballe, he estado en Imasita, en tantos sitios, o en las zonas altoandinas, entre Tacna y Puno, entre Chayapalca, Capazo, Santa Rosa, he vivido por allí cuando no había electricidad. Y ahora que hay electricidad, cambian las cosas, porque ahora nos permite conectar una refrigeradora, nos permite conectar una licuadora, una tostadora, una computadora, nos permite trabajar en la noche, leer, nos permite que nuestros hijos puedan estudiar en la noche y no estén en el plan de la Petromax, y de esa manera también podemos ahorrar plata. Lo otro son los programas que están llegando, como el Fondo de Inclusión Social Energético, el FICE, que por ahí he visto su cartelito, y hemos entregado vales de FICE a más compatriotas que tenemos que ampliarlo, porque esos son 16 soles de reducción del costo del balón de gas. En otros casos les hemos dado el balón, más la cocina, y su FICE, ya tienen, vamos ayudando en la economía familiar. Pero vamos a seguir trabajando juntos, porque Arequipa es una gran región, muy potente económicamente, tiene de todo, y hoy día tiene muchas esperanzas y muchas expectativas en seguir construyendo una Arequipa, una provincia como Condesullos, y un distrito como Salamanca y Anexos, que tienen electricidad, que tienen que mejorar su saneamiento todavía, que sé que está la iglesia un poquito viejita, pero hay que ver cómo ayudamos. Pero también justo conversaba con Fermín, conversaba con Fermín para ver el tema de que la población que se beneficia de Pensión 65 y otros programas puedan venir acá a cobrar y no estar yendo hasta Chiquibamba a cobrar su plata, es lo que me estaban diciendo. Entonces vamos a, llegando a Lima voy a hablar con el responsable para que inmediatamente podamos resolver estos temas. Además, ya el proyecto que me decían sobre el río Armas, justo cuando estaba hablando Fermín y cuando estaba hablando de Leodoro, nuestro ministro, he estado verificando. Entonces, la información que tenemos es que estamos pagando los estudios de factibilidad en partes iguales junto con el gobierno provincial, con el gobierno regional, y lo que estamos pagando es el estudio de factibilidad. Entonces, creo que tú has contratado, el municipio ha contratado, a través de una licitación, a un consultor. ¿Ya entregaron el estudio todavía? Ya lo tenemos el estudio, señor presidente. Está en manos del gobierno regional para su aprobación, señor presidente. Entonces, voy a hablar con Guillén, con Juan Manuel, para que de una vez nos entregue su opinión sobre el estudio de factibilidad y nos lo llevamos a Lima para inmediatamente ver, revisarlo y ver el marco presupuestal para darle su proyecto. Tiene que estar bien hecho, tiene que estar bien hecho. Entonces, esa es una responsabilidad de nuestro alcalde provincial, nuestros alcaldes distritales que se van a beneficiar, por cierto, del gobierno regional, y nosotros vamos a ver, una vez que ya esté bien claro el estudio de factibilidad, vamos a hacerle el marco presupuestal para darle la plata y se pueda construir el proyecto. Pero primero tenemos, ojo, ojo, todavía, 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 hay pasos que tienen que darse aquí en la región. O sea, no es que yo voy a soltar la plata, porque ese proyecto ha venido de cuántos años? Cuando Fermín pesaba 4 kilos, o sea, era bebito, ya estaba el proyecto. Mira, ahora pesa 150 kilos y todavía estamos ahí en el proyecto. Entonces, vamos a impulsar nosotros, pero necesito que me entreguen el estudio de factibilidad. Ese estudio de factibilidad lo hemos pagado nosotros, junto con el gobierno regional, cada uno ha puesto algo más de 800 mil soles. El gobierno regional ha contratado a la empresa que va a hacer el estudio de factibilidad y estamos a la espera. Tú me dices que ya lo han entregado, ¿eh? Ya, entonces ahora necesito que apuren al gobierno regional para que lo revise, lo apruebe y me lo entregue a mí. Porque nosotros somos los que vamos a tener que al final poner la plata. Pero necesito el estudio de factibilidad. Entonces, tenemos el compromiso de darles ese proyecto a ustedes. Solo quiero que me entreguen el estudio de factibilidad para poner la plata. Eso es lo que necesito. Y esto, ¿por qué? Porque va a beneficiar a Chiquibamba. Más de 14 mil hectáreas se van a beneficiar del riego para nuestra agricultura. Y eso es lo que queremos nosotros. Además de esto... Sí, pero estamos hablando de agua. ¿De qué estamos hablando? Este recién se ha despertado. Estamos hablando de agua hace rato. Entonces, lo que tenemos que seguir trabajando es en lo que es el desarrollo de la provincia con de suyos. Y tenemos que acá hemos tomado nota de los pedidos de lo que son ambulancias, de lo que son patrulleros. Ya nos estamos llevando inmediatamente el pedido para ver nuestra disponibilidad y proveerles de todas las facilidades para que ustedes tengan una mejor calidad de vida. Eso es lo que queremos nosotros. El Perú no se puede quedar. El Perú tiene que seguir trabajando. Y estamos desarrollando y construyendo país. Pero no podemos mirar hacia adelante. Si con de suyos no nos acompañan el desarrollo. Si todas las comunidades de la Cuenca del Arma no nos acompañan en la modernidad. Si Salamanca y sus anexos no nos acompañan en la modernidad, no podemos seguir avanzando. Por eso, quiero trabajar con sus alcaldes, con su presidente regional, para seguir avanzando en otros programas como Beca 18. Hay un solo beneficiario de Beca 18 licenciado aquí en Salamanca. Pero no hay más y hay escolares. Así que tenemos que seguir trabajando para con sus alcaldes que nos demanden la ampliación del programa Beca 18. Que llegue también acá juntos, así como ha llegado Pensión 65 y así como ha llegado Jalibuarma. Necesitamos que llegue Cunamás. Cunamás, si el alcalde, si Fermín nos da un terreno, nosotros le armamos una cuna para los bebitos, para que las mamás puedan trabajar y sus bebés estén siendo cuidados en un Cunamás. Pero denme el terreno, denme el terreno y yo les pongo un Cunamás acá. Así que vamos a seguir trabajando con ustedes. Solo quiero que me ayuden los alcaldes para yo ayudarlos. Si me dan el terreno, les ponemos más obras. Tenemos un programa, por ejemplo, de polideportivos y mercados. Si me dan terreno saneado, les financiamos la construcción de un mercadito para ustedes o de un polideportivo para que hagan deporte. Pero solo necesito el terreno que me den ustedes y yo entro a trabajar con ustedes. Permítanme, permítanme entrar a Salamanca y quedarme. Que no me vaya. Permítanme que ese diploma de hijo predilecto yo lo pueda mostrar con orgullo porque estamos haciendo obras, obras aquí en Salamanca. Eso es lo que necesito. Y así el Perú va a seguir creciendo. Vamos a seguir desarrollando Arequipa. Tenemos miles de millones de soles en proyectos en Arequipa. Y tenemos que seguir desarrollándolo. Con tranquilidad, con transparencia, luchando contra la corrupción. Vamos a trabajar con el nuevo gobierno regional que entra a partir del 1 de enero. Con los nuevos alcaldes que sean electos, que son electos y que sean, y que asuman su cargo a partir del 1 de enero. Porque aquí en Arequipa todos nos ponemos la camiseta de Arequipa. No importa el partido político. No importan los colores. Al final de cuentas, Fermín, señor alcalde, aquí yo soy un ciudadano más y un soldado más que me pongo a las órdenes de ustedes para trabajar por el desarrollo de Salamanca y por toda la cuenca de Larmac y de Condesullos. Vamos a trabajar juntos. Y desde acá les mando un fuerte abrazo, Nadine. Les mando un fuerte abrazo. La próxima vez vengo con Nadine para que visite y que vea ese lindo traje, esas lindas polleras, esos sombreros hermosos que tienen nuestras mujeres aquí en Salamanca. Así que... Comunidad de Izpacas. Imagina Cascanqui. Entonces visitaremos, visitará Izpacas, porque esos trajes coloridos... Ya, y yo le llevo su sombrerito a Nadine. Le voy a llevar su sombrerito a Nadine. A ver, tráeme. Bien, se le he entregado entonces al Presidente de la República unos obsequios que son elaborados por las mujeres de este Centro Poblado. La Comunidad Campesina de Izpacas. Hacemos presente la fajita para usted y el sombrero para su esposa, Nadine. Ay, no voy a entregar a otra. ¿Cómo me dice eso que no haya otro sitio ese sombrero? Ay, ponte tú, pues. Muchas gracias a todos ustedes. Quiero también decirles que... Vamos a ampliar el programa de becas. Queremos que llegue aquí a Salamanca. Así que quiero que... Quiero que ustedes hablen con sus hijos para que postulen el programa de becas 18. Vamos a llegar acá. Queremos que de acá salgan ingenieros, salgan doctores, médicos, salgan abogados. Bueno, tenemos bastante, pero tal vez... Maestros, maestros, ¿no? En fin. Entonces tenemos que trabajar una serie de proyectos. Y este proyecto de electrificación, el Eudoro tenemos que seguir avanzando para que acá tengan la trifásica, ¿no? Ya está con trifásica. Entonces ustedes tienen ya energía industrial. Así que vamos a seguir trabajando para también llevar el internet y otras facilidades más para el beneficio de Salamanca. Por lo tanto, yo quiero agradecerles a todos ustedes. Quiero comprometer, seguir comprometiéndome, trabajando duro por el desarrollo del sur y de todo el país, y en este caso de Salamanca. No será, o es la primera vez, pero no será la última que venga. No sé cuántos presidentes habrán llegado por aquí, pero... ¿No han llegado los presidentes por acá? Bueno, así somos nosotros. Llegamos a todo el territorio nacional. Este presidente se pone su jean, sus botas, y camina por todo el Perú. Porque necesitamos que el Estado y el Gobierno llegue a las comunidades, llegue a los distritos, llegue a esos sitios altos donde muchos estados, muchos gobiernos han tenido miedo al soroche. Aquí no hay miedo al soroche. Aquí llegamos y nos quedamos con ustedes. Muchas gracias. ¡Que viva Salamanca! ¡Viva! ¡Que viva Condesuyos! ¡Viva! ¡Y que viva Pipa! ¡Viva! Muchas gracias a todos ustedes. Las palabras del presidente.